Hola raza, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Y bueno, pues el día de hoy, como me ven, traigo mi mandilito porque hoy, señores, hoy se va a hacer pan de muerto. Bueno, aquí es 2 de noviembre, ¿verdad? Día de muertos y pues obviamente yo no puedo dejar pasar esta gran festividad, aunque es una fecha que pues me llega, ¿verdad? Me llega al estar lejos de mi país, lejos de mis muertos, lejos de mis costumbres, de mis tradiciones con las que yo crecí. Entonces, pues para no dejar, oiga, voy a hacer, voy a intentar hacer un parecito, a ver qué tal sale, puede ser que salga bien, puede ser que no salga, pero el intento y la lucha se le va a hacer, oiga. Y pues bueno, a ver, vamos a ver qué tal sale esta vaina, hay que tenernos fe, ¿verdad? A ver qué onda. Bueno, Rosa, pues después de que sentía que amasaba y amasaba y esta chulada no quedaba, gracias a Dios, pues ya quedó así, oiga, ya infló, ya me esponjó, bendito Dios, entonces ya nada más la voy a desinflar, se diría, y voy a empezar a sacar las partes pues para dividirlo, ¿verdad? Al fin terminé, me siento, todavía no me siento derrotada porque ahí va, ahí va, la neta, no sé cómo vayan a salir, es la primera vez que hago, ando bien pinche cansada porque tenía tantísimo tiempo sin amasar tanto una masa, bueno, nunca había amasado con tanta intensidad, nunca había durado dos horas amasando una masa, ya saben que yo para la masa de maíz o la masa quebrada o la de trigo, pues sí, pero aún así, o sea, la de trigo, cuando el trigo normal lo muelen, pues, o sea, para las tortillas, esas como las cafecitas, que voy a ver si les puedo poner una imagen, esa más así, y sí se me hace de hecho pesada, pero siento que esta todavía estuvo más pesada, no sé si me de entender, ¿verdad? Ahorita lo que escuchan es el sonido de la balabajillas, porque ya lavé todo mi desmadre que tenía aquí, no sé si me voy a quedar, ya saben que, bueno, aquí ya ahorita en estos momentos, aquí tan solo en Manisa, ya no se ve el sol, sí hay luz, como pueden ver ustedes aquí, sí hay luz, hay dispensa, en el vidrio está un poquito sucio, no lo he lavado, y de hecho, este, no puedo abrir, porque como solo hay luz, no hay rayo del sol, pues como chingados iba yo a calentar la masa, y pues miren, bendito sea Dios, tengo este calentador que mi suegra nos compró, y aquí a un ladito, oiga, ahí puse mis panes, miren, ya inflaron mucho, ya se hicieron un poquito medio chuecos, oiga, pero ni modo, lo que importa es la intención. Estoy esperando que suene la alarma del horno, para meterlos, ya lo puse a precalentar, y la neta, no sé cómo voy a salir, espero en Dios, ya les estaré contando, a ver si me salen bien, o cómo me salen, ¿sale? Bueno, pues ya quedó el pan, la verdad, no sé, mientras me voy a cambiar, porque vamos a ir a la casa de mi suegra, se me fue el tiempo, y se me doró un poquito, no sé, me quemó, se doró un poquito el pan, pero no sé, ¿verdad? Como que se reventó, no sé, oiga, yo hice mi mejor intento, ahora solo espero que el sabor esté bien. Miren, como pueden ver, aquí se floreó, no sé cómo llamarlo, y pues esto que ven aquí es doradito, no está quemado, y no sé si alguien de ustedes que sepa, me sepa decir por qué fue que le pasó esto, por qué se abrió, no sé. Y bueno, pues ya llegamos aquí a la casa de mi suegra, ya le traje el pan medio dorado, ¿verdad? No está quemado, ya lo probé yo en la casa, a mí me gustó mucho el sabor, lo siento, muy sabroso, pero se ve, no es muy agradable a la vista, ¿verdad? No sé por qué se me reventó, la verdad, no sé, yo esperaba que quedara perfecto, ¿verdad? No quedó, pero ni modo, en la primera vez, de muchas, Dios mediante. Acá mi suegra está haciendo cunefe, este es cadaif, que es como pastas, como si fueran los fideos, pero crudos, oiga, la masa está suavecita, de hecho, miren, aquí se puede tocar. Ya vamos a cenar y mi suegra nos hizo primero una sopa, y pues se me hizo Janet Chorvacy, Janet Chorvacy, y pues está así, nunca la había probado, tiene patates, son, mi ciruno, tiene cebolla, papa y harina de maíz, y pues la voy a probar, no sé, a ver qué tal, a ver si sabe rica. ¿Tiene buen sabor sabe rica? Bueno, y ahorita ya mi suegra me cumplió el antojo de hacerme arroz con castaña y con uva de pájaro, se le llama, es kush usumo, kush usumo, que es uva de pájaro con castañas y pollito, y no sé qué más tanto le ponga, pero está bien pinche sabroso, la verdad que me gusta bien harto este arroz, no sé si se llama Ichpila, está muy muy rico, y bueno, pues a tu salud. Bueno, aquí el pan, ya mi cuñadito Furcán ya lo deshuesó, le quitó los huesitos doraditos, y dijo que pues sí estaba rico, que sí sabía bien, a ver aquí mi suegra lo va a probar, a ver si le gusta o no le gusta. A ver. ¿ twenty depois no te equals caldo? ¿Qué más, sí? ¿Qué es lo mismo? ¿Yungshake? ¿Nei? ¿Yungushake? Ah, ok, que está suave, que está suave, que bueno, que bueno. Normal un Un, un, ay que bueno Bueno, miren, miren Mi cuñadito ahorita no quiere salir Pero miren, miren Ya está agarrando un pedacito Bueno, eso quiere decir que le gustó Y creo que ya me siento bien con eso Porque dije, donde no salga rico Ya valió pistola y ya ni todo el esfuerzo De la estrada en la amasada Y todo ese rollo Pero gracias a Dios, creo que sí salió bueno Y bueno, miren, yo creo que sí le gustó A mi cuñadillo porque Ya lo deshuesó completamente Yo preocupándome porque los huesitos estaban dorados Pero ya a mi cuñado les dio mate Ebet Ebet, mi amor ¿Qué haces? Ana, aquí este Podría decirte que medio lavando Los trastes y no porque pues Nomás se meten aquí a la pura lavavajilla Oiga, entonces Pues ya donde no le ayude a mi suegra Aunque luego Estoy hablando con mi mamacita chula ¿Mande? Bueno, raza Y pues Como ustedes saben que Para mí esta fecha Pues no sé Como que Me llega, ¿verdad? Es como No sé Esta fecha me Me pone como un poco sensible ¿No? Entonces Este Pues es porque No sé Es algo muy significativo para mí Y ya no les voy a contar más Porque si no se me van a seguir las de cocodrilo Porque pues Yo crecí con la cultura Esto no es moda No es No es O sea No es un momento Es tradición Es con lo que uno crece Es con lo que uno de niño viene Entonces El estar lejos de su tierra De su patria No sé Como que A uno le hace valorar aún más las cosas Y bueno Pues les voy a Les voy a compartir un poquito De mi pequeña ofrenda Que yo puse para mis muertos ¿Verdad? Entonces No es lo que No es un altar como tal No es nada Sino que simplemente Quise ponerles algo Para no dejar pasar La fecha tan importante Para mí Y bueno Aquí como pueden ustedes ver Pues puse las mesitas del chai Para este Para ponerlos Y pues están como en niveles ¿Verdad? Pero pues No seguí las reglas De como se pone un altar No tengo ni siquiera Las fotos de De mis abuelos Y bueno Pues aquí les voy a decir Porque hay tres veladoras Está la veladora De mi abuelo José De mi abuelito José De mi mapachina De mi abuelita Josefina Y de mi tía Gloria Le puse también una veladora Ella acaba de fallecer Hace Me parece un año Entonces Aquí les puse una veladora Para que se iluminara su camino Les puse El pan de muerto que hice Les puse Mandarinas Una granada Nueces Almendras Y les puse un poquito de agua Y un incienso Para que se purifique Pues el ambiente ¿Verdad? Fue lo que Lo que pude Lo que le puse pues ¿Verdad? Nada más aquí Como sencillito El pan de muerto Pero el panadero Panadero Con el pan El panadero con el pan El panadero con el pan Pinta Sí Lo que pasa es que el chiqui Se grabó Este Esa canción Que pasaba siempre El pan por la casa Y bueno A ver chiqui Un poco doradito ¿No? ¿Bien? Sí La verdad Su sabor Muy bien ¿Sí? Sí No, no Sí, la verdad Se doró un poquito Pero sabe rico Sí Todo muy rico ¿Te gustó el pan de muerto? Sí El pan de muerto Me gustó mucho El panadero con el pan ¿Qué no sé? El panadero con el pan El panadero con el pan Con el pan El panadero con el pan Tempranito va y lo saca calientito Tu canasta Pasadil con su clientela Por las tallas principales Hay después a los portales Y el que no sale Se queda sin el pan para comer Ay chiqui Ay Dios Les juro que nunca imaginé Que el chiqui fuera a hacer esto Me sorprendes tanto Mi amor Y bueno Pues yo voy a probar Un poquito de mi creación ¿Verdad? A ver ¿Qué onda? A ver Regálame un poquito Regálame también Un poquito de coca Hijo Así es así Y nada más Que me duele bien Harto la mano Oiga De estar en la amasadera Estaba Estuvo pesado La verdad que estuvo pesado Pero pues Bueno El pan salió Se me cosió Es que déjenles cuento Por qué fue que se me cosió Bueno Se me doró un poquito Porque ya estaba Ya estaba Yo le metí el palillo Y salió súper limpio Bueno Salió un poquitito manchado Pero casa de nada Cosa que si En ese momento Lo hubiera apagado al horno Este Hubiera quedado súper bien Pero ándele Me fui a cambiar Y ya cuando estaba cambiada Que se me antoja Ponerme Rímel en las pestañas Y ándele por tener La pinche pestaña Bien llena De rímel Pues ándele Que se me dora el pan Y que en chinga Vengo Y pues ya este Ya está bien doradito Pero gracias a Dios Miren Está dorado Está dorado De aquí De la corteza Pero no está quemado No está cremado El pan de muerto O sea No cremaron No cremaron Al pan Entonces Si se pueden Si se fijan Aquí en el centro Pues quedó bien perrón La neta Que se ve rico La neta Que si la arma Quedó muy rico No quedó nada De seco La neta Que si sabe Como los de mi pueblo Oiga Nomás me hizo falta El chocolatito Oiga Sabe a mi pueblo Lástima que Con las pinches Prisas ¿Verdad? Cuando veníamos Se me olvidó Traerme chocolate Abuelita Y ahora Pues nomás Me quedo Como unos Chinitos Milando Milando Con el pan Pero sin el chocolate Bonimoño Dijo la pelona Así es esto Que se le va a hacer Hay que agradecer a Dios Porque Pues pudimos hacer El pan de muerto ¿Verdad? Y porque nos pudimos Quitar el antojo Este año El otro Quien sabe Ya Dios dirá Y bueno ¿Tú qué le dices Chiqui? Yo Yo le dijo Déjame un comentario Regalen un like Y un suscriptor Para mí Estaría Bien 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 Pero mi esposa Estaría Muy importante De que Estaría El día De muerto Por eso Por eso dice Que es muy importante Porque dice Que tal vez Yo entiendo Así Los muertos Visitan a nosotros Dice Por eso Muy importante Dice Por eso Quemamos Incienso Ponemos veladoras Y agüita Sí Pero no No eres Me ganó la emoción Y bueno Pues así como Les dijo el chiqui Pues es un día Muy importante Para mí ¿Verdad? Este Es un día Un poco sentimental Y ya Hasta aquí Les voy a decir Porque se van a seguir Las de cocodrilo Y pues bueno También los invitamos A que nos sigan En nuestras redes sociales Que se las vamos a dejar Por algún ladito Para que vayan Y los sigan En el Instagram En el Facebook En el TikTok Ahí por ahí Andamos activos Para que cualquier cosita ¿Verdad? Ahí no la hagan saber O simplemente Echar chisma Echar cotorreo Ahí estamos Y los invitamos A que nos dejen Un comentario Sobre cosas Que les gustaría saber ¿Verdad? O inquietudes O si les gustó Si no les gustó Toda crítica Es bien recibida Nomás que pues luego No se pasen De venenosas Oigan o sean así Y pues los invitamos A que si es la primera vez Que están en este canal Se suscriban Activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Y ¿Qué más les decimos? Y entonces decimos Feliz día Del muertos De los muertos De los muertos Entonces Adiós El panadero Con el pan De los muertos De los muertos De los muertos